bienvenidos a esta segunda parte del curso en el vídeo anterior lo que hicimos fue instalar este conjunto de herramientas llamado laragon y esto lo que tenemos como resultado del proceso de instalación pero eso no quiere decir que este proceso se queda aquí sino que vamos a ver algunas cosas que podemos configurar para que tú puedas saber qué es lo que puedes hacer más adelante cuando tengas algún conflicto bien en la parte inferior tenemos cinco botones y cada uno tiene una función respectiva por ejemplo el primero que dice y se llama iniciar todo ahora si tú lo quieres tener en español o en el lenguaje de donde lo estés viendo por aquí en las en el engrane que tenemos en la parte superior pues podemos tener este o podemos configurar el lenguaje de toda la aplicación lo voy a colocar en español o en el lenguaje que te sientas más común cerramos esto y si tú verificas en este momento ya aparecen en español si damos clic en iniciar todo lo que vamos a tener a continuación es el inicio o la ejecución del servidor apache como servidor web y el servidor de base de datos en este momento si verificas para dar salida o comenzar a trabajar con el servidor de con el servidor web se está solicitando el acceso tanto para las redes privadas como las domésticas o del trabajo o sea aquí de preferencia si darle acceso para que podamos trabajar de una manera cómoda y de la misma manera se pide el acceso a través de redes privadas como las domésticas o de trabajo para trabajar con el servidor de base de datos mysql entonces marcamos las dos casillas y le damos en permitir acceso en este momento pues todo este proceso ya quedó listo pero qué más podemos hacer acá bueno imaginemos que tenemos otro a otra instancia del mismo servidor o sea el mismo servidor mysql de base de datos y no sé tenemos dos o más instancias entonces lo que podemos hacer es cambiar el puerto por el cual podemos iniciar sesión y el nuevo ingresar a la consola de del servidor en este caso está apuntando al puerto por defecto que es 33 06 recuerda el puerto por defecto del servidor mysql es el 33 06 y esto se puede modificar dependiendo de los requerimientos que tú tengas si es que estás compartiendo o estás instanciando otra pues otra versión de mysql aunque sea otra versión pero aún así necesitas definir otro puerto porque si no de esta manera ya puede ser que tus datos los estés almacenando en un servidor que no estás considerando bien entonces para ello nos vamos aquí en la parte superior al engrane ahí donde cambiamos el lenguaje y si verificas aquí tenemos unas opciones en la primera pestaña en la pestaña de general nos pregunta si queremos ejecutar larga cuando windows se inicia y ya lo comentábamos en el vídeo anterior si tu computadora está algo limitada en cuestión de recursos entonces es preferible que no habilites esta opción ya que va a ralentizar un poco tu equipo y pues no es lo más apropiado además de que pues no vamos a utilizar todos los servidores a lo mejor más adelante tú los llegues a necesitar para que puedas no sé desarrollar aplicaciones web o para desarrollar este aplicaciones novedades híbridas utilizando node.js y demás componentes que trae todo este conjunto de herramientas bien en la parte inferior abajo donde se indica el lenguaje tenemos una opción o una lista desplegable o mejor dicho una etiqueta en donde podemos elegir nosotros la ubicación de los archivos y aquí nos indica que este es el root de documentos al hablar del root de documentos se refiere al lugar donde se van a almacenar los proyectos que vamos a crear más adelante llámese aplicaciones web, aplicaciones híbridas o lo que tú necesites y también existe un directorio de datos en donde se van a almacenar los datos propios de largo en seguida y lo más importante es la parte de los servicios y puertos es lo que comentaba que por ejemplo MySQL inicia en el puerto 3306 pero que pasa por ejemplo si tienes otra instancia del mismo servidor en tu computadora lo que debemos hacer pues es cambiar el puerto por lo regular pues le agregamos un 0 al final o cambias por algún otro puerto que esté disponible de preferencia que no sea muy elevado o tampoco tan bajo para que no esté utilizado por otro proceso o sea estos puertos se tienen que definir entre los puertos que estén disponibles para tu equipo si alguno de estos ya está ocupado pues muy posiblemente no vas a poder utilizarlo y entonces debemos utilizar puertos que estén más arriba del 3306 por ejemplo aquí podemos ver que el servidor Apache está iniciándose o está escuchando mejor dicho las peticiones a través del puerto 80 y si utilizamos un certificado de seguridad entonces se habilita el puerto 443 y cuando los sitios web muestran que no son de acceso seguro es porque se está utilizando el puerto 80 sin protección pero si tiene un certificado de seguridad entonces aparece un candado y ese HTTP se convierte en un HTTPS que eso indica que un sitio es seguro en la parte inferior tenemos una sección de avanzado donde si verificas está el servidor de base de datos PostgreSQL cuyo puerto no es idéntico a MySQL esto es interesante y también es importante porque no quiere decir que si tu servidor MySQL está escuchando las peticiones por el puerto 3306 también lo va a hacer PostgreSQL o MongoDB que lo tenemos por aquí abajo sino que cada servidor de base de datos va a tener su propio puerto de escucha en donde te va a recibir las peticiones y te va a regresar también los resultados y bueno por aquí tenemos Nginx Nginx es otro servidor web con el cual nosotros podemos desplegar las aplicaciones web que estemos desarrollando dentro de nuestro conjunto de herramientas de Laragon y este Nginx está escuchando por el puerto 8080 si gustas puedes tener habilitados los dos puertos no hay ningún problema o sea los dos servidores para que tengan los dos puertos acá y por cualquiera de los dos vas a estar escuchando ahí las peticiones la tercera pestaña es acerca de la recepción del mail que esto ya son configuraciones un poco más avanzadas pero a lo que a nosotros nos interesa son estos dos la ubicación de los proyectos y también el manejo de los servicios y puertos que tiene disponible Laragon bien ahora para aplicar los cambios solo basta con cerrar esta ventanita y vas a notar que los servicios se reinician y eso es todo ahora ¿cómo verificamos que los cambios se hayan aplicado? bueno cuando cerramos esa ventana si te das cuenta en la parte inferior también ya está habilitando Nginx y aquí tenemos una alerta de seguridad de Windows donde nos muestra que un servicio denominado Nginx requiere el acceso a las redes privadas como las domésticas o el trabajo vamos a seleccionarlo para que no tengas inconvenientes en el desarrollo de tus aplicaciones le damos el permiso requerido esperamos unos segundos y listo esto ya quedó ahora lo que vamos a hacer es entrar a la página de inicio de estas aplicaciones perdón de estos servicios web en el caso de Apache tenemos que entrar por la dirección URL que apunta hacia nuestro servidor local cuando hablamos de servicios tenemos que apuntar si estamos trabajando en localhost en nuestra computadora debemos apuntar hacia la dirección 127.0.0.1 y por defecto ya tiene el puerto 80 y si tú verificas en este momento está cargando el servidor Apache que pasa por ejemplo si escribimos 127.0.0.0.1 y en lugar de 80 o sea que está por defecto y por eso no lo escribimos ponemos 8080 así como lo estamos definiendo acá entonces en su lugar debe aparecer el servidor web Nginx y si verificas los dos están apuntando hacia la carpeta de documentos el document root hacia el triple W que está dentro de la carpeta Laragon dentro de donde se haya instalado tu conjunto de herramientas y bueno de esta manera pues podemos acceder ahora este 127.0.0.1 está redireccionando algo que se llama servidor local y entonces este servidor local también se conoce de esta manera vamos a duplicarlo y vamos a poner aquí localhost cuando escribimos localhost si verificas está apuntando otra vez al servidor Apache sin necesidad de escribir números sino que lo está haciendo de manera automática porque ya reconoce que el 127.0.0.1 que es una dirección IP de tu propio equipo de desarrollo lo convierte a una digamos a un host virtual y si a este localhost le agregamos el 80 pues nos va a redireccionar aquí mismo porque se está utilizando de forma predeterminada el puerto 80 que pasa por ejemplo si quieres ocupar el puerto 90 y si ocupas otro puerto que sea distinto pues va a comenzar a cargar y no va a encontrar el puerto de escucha a tu servidor entonces por ello es necesario que se le especifique el puerto por el cual está escuchando lo mismo sucede para esta dirección URL en la cual está escuchando en el puerto 8080 y podemos hacer lo siguiente localhost 2.8080 y nos tiene que redireccionar al servidor Nginx eso es lo que sucede cuando le damos clic aquí en web y va a abrir una peseña en el navegador predeterminado que tengas y va a cargar la página correspondiente ahora, ¿qué más tenemos por aquí? tenemos la herramienta con la cual vamos a estar trabajando la parte de las bases de datos aunque yo recomiendo más la herramienta oficial de MySQL por todas las funcionalidades que nos da y bueno, cuando presionamos este botón de base de datos pues va a aparecer una interfaz similar a esta de esto estaremos hablando en el siguiente video bien, la siguiente herramienta es una terminal y este terminal se asemeja mucho a la que los usuarios de Linux utilizan para desarrollar o mejor dicho ejecutar los comandos dentro del sistema operativo basado en Debian o en alguna otra distribución popular y por último tenemos un botón que tiene como leyenda root y este nos va a redireccionar hacia la carpeta donde se van a almacenar nuestros proyectos web aquí no se van a almacenar nuestras bases de datos esas se almacenan en otro lado pero si tú quieres seguir con el desarrollo de aplicaciones utilizando PHP, MySQL y otras herramientas que sean compatibles pues este lugar es en donde se van a almacenar esos archivos correspondientes a tus proyectos y bueno pues hasta aquí dejamos este video espero que haya sido fructífero y nos vemos en el siguiente ya para explicar el acceso a las bases de datos o mejor dicho al servidor de base de datos utilizando esta herramienta llamada María Divina la primera chau la primera la segunda la primera la segunda la segunda